En nuestro apartado de educación, todos los miércoles estamos dentro de alguno de los centros diocesanos de la Fundación Santos Mártires. Hoy lo hacemos y lo vamos a hacer con Lourdes Castiñeira, directora de la Escuela Infantil Santa Victoria del Colegio San Aciclo y Santa Victoria. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a remontarnos un poco a la historia de la Escuela Infantil y también del propio colegio. Sí, bueno, la Escuela Infantil Santa Victoria fue fundada en 1961 y el Colegio San Aciclo en 1969, tanto uno como otro, están situados en el barrio Naranjo. Ambos centros, fundados por el párroco don Agustín Molina, llamado cariñosamente el Padre Ladrillo, son centros que han estado tradicionalmente muy arraigados al barrio y a su parroquia. El Padre Ladrillo, don Agustín Molina Ruiz, en los años 60 se entregó, bueno, con alma, vida y mucho corazón a la barriada del Naranjo. Los cordobeses se solidarizaron con la ilusión de este buen sacerdote y comenzaron las operaciones llamadas operaciones ladrillos, pues en Cenas, en Correda de Toros, etc., donde se implicaron muchos cordobeses que posibilitaron la creación de estos centros. Actualmente, la zona de escolarización se ha ampliado y tenemos alumnos que provienen no solo de este barrio, sino también del barrio de Mirabueno, del Brillante, de Chinales, Santa Rosa, bueno, y también de otras zonas de Córdoba. Desde el curso pasado, ambos centros pertenecen a la Fundación Santos Mártires de Córdoba, por lo que se continúa con este carácter católico y diosesano que ya tenían. El mayor ínfasis, por lo tanto, se pone en la labor pastoral y en la formación de calidad, de manera que, bueno, que nuestra aula se persigue, que salgan personas libres, abiertas a los demás, con una fuerte capacitación profesional y una sólida formación cristiana. Si tuvieras que hablarnos de la Escuela Infantil Santa Victoria, ¿qué podrías contarnos? Bueno, pues la escuela tiene escolarizados alumnos de primer ciclo, desde chiquititos, de cero a dos años, bueno, cuatro meses cuando empiezan a escolarizarse, y de segundo ciclo, de tres a cinco años. Tenemos 106 alumnos escolarizados que se miman diariamente con una atención asistencial educativa, con un equipo docente compuesto por nueve profesores, cuatro de personal de administración y servicios, que realizan un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. La escuela tiene una instalación adaptada a nuestro planteamiento educativo y para ello se tiene en cuenta, pues, todas las necesidades de los alumnos, fisiológicas, afectivas, de socialización, de movimiento, de juego, de expresión, de descubrimiento. La Escuela Infantil, en definitiva, es un espacio, pues, bueno, de seguridad, confort, alegría y mucho, mucho color. En que el edificio se encuentre en los dos ciclos de infantil hace que los, pues, los chicos, que los del primer ciclo se beneficien de, bueno, de los grandes, como nosotros les llamamos, que son llavestulos de tres, cuatro y cinco años, y tanto uno como otro, pues, participan de una forma conjunta en las actividades que se desarrollan en el centro. El segundo ciclo sí está escrito al colegio, por lo que los alumnos de cinco años continúan sus estudios de primaria en el colegio. La transición a esta nueva etapa es posible gracias a una buena coordinación vertical que hay entre escuelas y el colegio. En el segundo ciclo se trabaja con una metodología de talleres y proyectos cuya finalidad es, pues, fomentar la autonomía, la responsabilidad del alumnado, atendiendo a su globalidad, la globalidad de intereses, motivaciones del alumno. Esta metodología pretende favorecer el aprendizaje con los demás, fomentar la cooperación, el aprendizaje, la interacción con los iguales. En definitiva, lo que se pretende es mantener una metodología activa, constructivista y socializadora. Los talleres que se trabajan en segundo ciclo son de medio físico-social, lógico-matemático, de religión, el de inglés, de lectoescritura y psicomotricidad. Y, por supuesto, también el de la tutoría, pues, ya que estos alumnos que van rotando por talleres siempre tienen como referencia a su profesora tutora. Si nos centramos en el Colegio San Asiclo y Santa Victoria, bueno, es un colegio familiar, desde luego, es cercano, ¿no? Por supuesto. En San Asiclo, pues, tenemos un total de 274 alumnos, de primaria, secundaria y dos aulas de educación especial, con un claustro compuesto por 25 profesores y cuatro de personal de administración y servicio. Pues, es como dice, un colegio familiar, cercano. Pues, incluso, muchas madres y padres fueron, incluso, alumnos, antiguos alumnos del colegio. El que las familias confíe en nosotros y escolaricen a sus hijos, pues, desde pequeños, desde la escuela infantil, desde chicos, chicos, hasta el final de su escolarización obligatoria, se gradúan en secundaria, pues, al mismo tiempo, pues, es un halago y, pues, también una responsabilidad que tenemos, ¿no? Para ello, pues, nosotros, fundamentales, por eso, los vínculos que queremos establecer entre colaboración y cooperación entre el centro y la familia, pues, entendemos que todo es posible si hay un binomio real entre familia y escuela. Así pues, uno de los objetivos que establecemos, nuestro plan anual, es la creación, este año, de un taller de padres. El año pasado ya lo manteníamos en la escuela infantil, que colabora en muchísimas de las actividades que este año estamos realizando, como, por ejemplo, pues, la fiesta del otoño, el velo en viviente que hicimos estas navidades, la celebración del Día de Nuestros Patronos, la actividad última del Día de Andalucía. Ahora tenemos también, estamos elaborando, pues, preparando la Semana Santa, etcétera, ¿no? Desde aquí, pues, aprovecho ya para agradecerle a la voz y colaboración de la AMPA y del taller de padres. Son muchos los proyectos que trabaja este centro, algunos ya muy consolidados, como, por ejemplo, la Escuela de Espacio de Paz, el proyecto de biblioteca, el proyecto de coescuela, que está desde el curso 1998-99, y otros proyectos más actuales, como el de bilingüismo, la inteligencia múltiple, las nuevas tecnologías. Respecto a esto, destacar este año, pues, la implantación de la plataforma digital, CUBE, que es una herramienta fundamental de comunicación con las familias. Y, bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, como, por ejemplo, el huerto, que se ha creado este año dentro del proyecto de coescuela, que participa en los distintos niveles, desde infantil, secundaria, especial, la participación ahora del Cantalenguas, que grabamos el viernes, pues, que es un certamen a nivel provincial, que en cursos pasados incluso hemos sido finalistas. Pero, bueno, para no extenderle tampoco mucho, acabo destacando, sobre todo, el proyecto que quiero destacar de este curso también es el de la Aula, la llamada Aula Hijas de la Caridad, que fue inaugurado por el señor obispo el pasado 27 de enero. En reconocimiento a la labor de la dirección, se llama Hijas de la Caridad, por el reconocimiento a la labor de la dirección de las hermanas de la escuela infantil, que han estado muchos años llevando la dirección. Este Aula trabaja con los alumnos de educación especial, la transición a la vida adulta, cuya finalidad es facilitar el desarrollo de la autonomía personal y su integración social. En definitiva, pues, bueno, el colegio lleva muchos proyectos que se persiguen con una ilusión en ambos centros de forma coordinada, continua y constante, ¿no? El pasado 20 de febrero se celebró la jornada de puertas abiertas y, por cierto, también tenéis procesos de matriculación. Sí, además empieza hoy. El 20 de febrero hicimos la jornada de puertas abiertas, donde se invitó a las familias a vivir el día a día del centro, pues, se organizó en horario de mañana. Así, por ejemplo, pues, vieron el desarrollo de los talleres de infantil, o la actividad incluso de los alumnos de especial en su apartamento, como nosotros le llamamos, este apartamento de transición a la vida diaria, donde, pues, preparan diariamente sus desayunos, sus comidas y hacen, pues, las distintas labores del hogar. Respecto al proceso de escolarización, en el mes de Aula de Marzo comienza el plazo de admisión de solicitudes para segundo ciclo de infantil, primaria, especial y secundaria. El proceso de escolarización del primer ciclo comienza en el mes de abril. Y, bueno, pues, nuestra secretaría, decir que están a disposición de todas las familias que requieran información sobre el proceso. También tenemos nuestras páginas web, donde se dan a conocer muchas de las actividades que se desarrollan en los colegios. Desde aquí animo a ver el vídeo que se realizó por el Día de la Paz, el Menikin Challenge, donde es un recorrido bonito de los dos centros con la participación de los alumnos, del equipo docente y del personal de administraciones y servicios. Participamos todos. Cuando hablamos de los centros idiocesanos de la Fundación Santos Martínez, tenemos que hablar de los servicios que ofertáis. Sí. Bueno, el pertenecer a la Fundación hace que nos beneficiemos de las distintas actividades y servicios que se ofertan. Tenemos el aula matinal, el gabinete médico, el gabinete psicopedagógico e impulsares. También tenemos, bueno, el auxiliar, el servicio de auxiliar de bilingüismo, de conversación, que está desde infantil hasta secundaria. En cuanto a las actividades extraescolares, pues, tenemos desde el inglés, a partir de que se organiza con el Centro de Idiomas Way, las actividades deportivas con la Escuela Diosesana, el ADD. En concreto, nosotros ofertamos el voleibol, el zumba para alumnos y también para adultos. También tenemos la Escuela de Música, Ángelus. Y, bueno, las actividades extraescolares se plantean como una continuidad a la educación del horario lectivo, ya que hay coordinación entre los profesores de bilingüe, entre pulsares, para que la atención sea personalizada desde por la mañana también hasta el horario extraescolar por la tarde. Mención especial, pues, nuestra propia debo hacer a nuestro servicio de comedor, pues, una comida, tenemos un comedor propio, con una comida casera que se elabora en las instalaciones del centro, bajo un riguroso control sanitario y nutricional. Nuestro centro, lo que oferta, bueno, es calidad. Y ello se muestra, pues, día a día con la vocación de los distintos profesionales que trabajan para dejar una huella y una huella con una enseñanza, pues, de corazón. Pues, Lourdes Castiñeira, directora de la Escuela Infantil Santa Victoria y del Colegio San Agnacisco y Santa Victoria de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, gracias por abrirnos las puertas y conocer de esta manera un poco más especial y más cercana este centro. Muchas gracias a vosotros. Lourdes Castiñeira, directora de la Escuela Infantil Santa Victoria de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!